Doctor, buenos días. Doctor, buenos días. Hola, ¿me escuchan, jóvenes? Sí, doctor, buenos días. Ahora sí se escucha. Buenos días, doctor. Sí. Buenos días, ¿podemos empezar, no? Sí, doctor, yo creo, porque ya va a ser cuarto, al parecer. Sí, sí, sí. Ya, entonces empezamos. Entonces, espero hayan repasado el documento que les envié. Es un documento que desearía que lo repasen nuevamente y cualquier duda me hagan llegar, va en unos dos, tres días vamos a volver a repasar el tema por otro medio. Es un documento que está totalmente abierto para que puedan hacer ustedes correcciones, para que podamos aplicar durante toda esta gestión, ¿no? En el futuro. Y que podamos extender su aplicación a la facultad. Bueno, ¿qué es bioseguridad, no? Entonces, empezar diciendo que bioseguridad es un conjunto de normas que están destinadas a preservar la salud, ¿cierto? La salud y evitar que las personas se dispongan a mayor riesgo. Esto es una... Esto es una... Y estas medidas de bioseguridad deben ser aplicadas a toda persona que constituye una... Toda una sociedad, ¿no? Es decir, no solamente, como antes decía lo que me decía en 2005, solamente aplicable al personal de salud. No, es ahora actualmente en el contexto de salud que es aplicable a todo ámbito de la actividad humana y aplicable a todas las personas, ¿no? A toda la población en general, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que esta persona se exponga a mayor riesgo, ¿no es cierto? Es decir, que en este contexto, que como siempre, ¿no es cierto? Por ejemplo, la bioseguridad es un derecho. Es un derecho porque es el Estado y las instituciones llamadas quienes nos tienen que proporcionar de estos medios de bioseguridad. Primero tienen que proporcionar una norma, por ejemplo, en el Estado Boliviano la norma está establecida, está... Ya está... Es de conocimiento universal y de inadecuada aplicación por parte de la población, ¿cierto? Por eso es un derecho. Al que el Estado proteja tu estado de salud, ¿no? Por eso es... Y la bioseguridad es parte de la prevención de enfermedades, ¿no? Y es un deber porque nosotros debemos cumplir esas normas. Esas normas que son nacionales, regionales y municipales o locales, ¿no? Que todos debemos someternos a estas normas. Es decir, tanto gobernantes como gobernados. Y el que no se someta a esto tendría... Como existe una norma, ¿no es cierto? Donde hay obligaciones y deberes, como toda norma. Consiguientemente también tiene una parte punitiva, o sea, sanciones. Entonces, tenemos que someternos a esto. Porque cuando uno no cumple, no se somete a la norma. ¿Qué está haciendo? Está violando el derecho de otra persona, ¿no? Entonces, y en este caso, en salud, estamos exponiendo a que la otra persona padezca el daño, ¿no? ¿Y qué es el daño en salud? Es enfermedad, ¿no? Entonces, aquello es importante. Y para esto, ¿qué se requiere? Tenemos el derecho que nos han dado nuestras autoridades, tenemos la norma, no la cumplimos. ¿Por qué? Eso se llama falta de disciplina. Entonces, lo que tenemos que hacer es disciplinarse en la aplicación de normas. Si no, tenemos... Malas consecuencias, ¿no? Junto de aquello, ¿no? Elevada letalidad, elevada morbilidad, ¿no es cierto? Y aquello disminuye la calidad de vida. Por aquello es importante la disciplina, ¿no? Y los riesgos, ¿no? ¿Existen riesgos? Doctor, dígame. Disculpe que lo moleste, doctor, y lo corte. Al parecer, algunos estudiantes estaban esperando un poco más antes en la clase y, no sé, al parecer no les admitió el Zoom y están en la sala de espera. No sé si les podría aceptar, por favor, doctor. El licenciado Michel es el que está, es el anfitrión. No sé yo. Pero si yo puedo, no hay problema. Por favor, doctor, puede verificar, porque al parecer ya no está licenciado como anfitrión. Ya, voy a ver eso. Y aquí tengo registrado 170. 7 participantes, pero no sé ya. Tiene que admitir a todos, doctor, porque sí, parecería que están, pero no, están en la sala de espera. Ya, voy a... Ya está, ¿no? Ya están admitidos. Sí. No sabría decirle, doctor, porque seguimos siendo 82 participantes. Ya está admitido. Ya está. Ya, vamos. Entonces, aquello, ¿no? Es riesgo. Entonces, ¿cómo definimos riesgo? Liesgo es la probabilidad de sufrir daño. Así está definido. Así está definido, ¿no? Entonces, y riesgo tenemos, tenemos riesgos fundamentalmente tres tipos de riesgos. Riesgos físicos, químicos y biológicos. Además de aquellos otros riesgos, riesgos psicosociales, riesgos de adaptación o ergonómicos para el trabajo, ¿no es cierto? Y riesgos ambientales. Entonces, lamentablemente, en Potosí tenemos, estamos sometidos a varios tipos de riesgos, ¿no? Y entonces, ¿qué vamos a ver, por ejemplo, ahora? Entonces, los riesgos físicos podemos indicar los de carga, las caídas, el ruido, ¿no es cierto? La iluminación, las radiaciones, la temperatura, las vibraciones, el efecto, el riesgo eléctrico y los incendios, ¿no? Por ejemplo, en nuestro medio estamos sometidos a, como consecuencia de la latitud a la cual moramos nosotros, ¿no es cierto? En el sur de Oeste de Potosí, por ejemplo, tenemos problemas con la temperatura, ¿no? La hipotermia. Y en nuestro país, en regiones del Oriente Boliviano y en el Chaco, fundamentalmente, tenemos problemas con la insolación, ¿no? El riesgo de la carga física es otro problema, ¿no? Entonces, eso se ve mucho con los señores albañiles, ¿no? Y las radiaciones, ¿no? En algunas sociedades un poco más adelantadas o países con mayor tecnología están sometidos a las radiaciones, ¿no? Un riesgo eléctrico que es poco frecuente, el riesgo eléctrico puede ser de alta o baja de voltaje, puede ser un riesgo eléctrico de electricidad o carga eléctrica continua o alterna, dependiendo de aquello, ¿no es cierto? O será el pronóstico de qué ha sido sometido a este riesgo, ¿no? Y este de los incendios, ¿no? Que también envolvieron en su cuenta en el Chaco y en el Oriente, fundamentalmente en el periodo de chaqueo, ¿no? De chaqueo que se produce. El riesgo químico, también estamos muy fuertes en Potosí, ¿no es cierto? Especialmente en lo que se llaman los explosivos, ¿no? Hace unos días hemos visto que ha habido un atentado suicidio por un padre, ¿no es cierto? Por una oposición de una carga de dinamita, cuando fallecieron tanto el padre y sus dos descendientes, ¿no? Esto se debe a un control inadecuado, libre expendio y dispensación de explosivos, ¿no? Por eso, por la actividad minera, ¿no? Totalmente descontrolada. Los tóxicos. Los tóxicos pueden ser tanto exógenos como endógenos, ¿no es cierto? Los que estamos expuestos más en nuestro medio son los agentes tóxicos exógenos, ¿no? Es muy frecuente en nuestro medio ver intoxicaciones por órganos fosforados, ¿no? Por fertilizantes, fundamentalmente. Muy frecuente, ¿no? Especialmente en pobladores provenientes del área rural. Bueno, los corrosivos es muy frecuente la intoxicación, se ha incrementado esto, con el uso fundamentalmente de líquido de baterías o de plenos, ¿no? Ha habido un incremento notable en las unidades de emergencia en estos, ¿no? Y los incrementos por los inflamables. Hace unos días también se ha producido otro accidente, no sé si accidente en la ciudad de Sucre, ¿no? Por medir en protocil, ¿no? Por infamables, ¿no? Lo que generan grandes incendios, ¿no? Y los radiactivos. Y por los reactivos, esto es muy frecuente en laboratorio, ¿no? Pero tiene afortunadamente baja letalidad, baja mortalidad, ¿no? Y los genotóxicos como consecuencia, fundamentalmente, ahora si vemos en servicios de pediatría, y en neonatología, es cada vez más frecuente ver neonatos con alteraciones genéticas, ¿no? Esto fundamentalmente por efectos tóxicos, ¿no? Exógenos, ¿no? Que es más frecuente, ¿no? Y esto se ha visto que generalmente es más frecuente en todos los moradores o pobladores o provenientes de las zonas de las liberas del río Pifumay, ¿no? En lo que no se puede ver, ¿no? Finalmente, el riesgo biológico, ¿no? El riesgo biológico es que podemos estar sometidos a riesgo de tipo biológico, metodología bacteriana, viral, parásitos o por hongos, ¿no? Y en el contexto, ustedes saben, estamos sometidos a lo que es el riesgo por virus, ¿no? El SARS-CoV-2 que produce el COVID-19, ¿no? Pero en nuestro departamento también debemos indicar que existen enfermedades endémicas, como por ejemplo, de origen parasitario, Chagas, una exposición regional, habitar en una región endémica de Chagas, en cuanto a si tenemos, por ejemplo, la provincia de Nochichas, Chichas, endémicas de Chagas. O las provincias también, o los municipios de Caixa, Tupisa, Portagaita, son fundamentalmente Tupisa, son endémicos de brucelosis, ¿no? Porque allá existe abundante cantidad, o la crianza de ganado caperino, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos frente a un nuevo desafío dentro de lo que es el riesgo biológico por hongos, ¿no? La mucormicosis, ¿no? Como consecuencia del tratamiento para COVID-19 y la dispensación y el uso excesivo, no vamos a decir, excesivo de corticoides, y como ustedes saben, es posible, a pesar de ser antinomatos, no, pero ellos, son también no supresores, ¿no? Como consecuencia del uso excesivo en el tratamiento del SARS-CoV-2 se ha dado en la India, ¿no es cierto? Se está dando en la India un brote epidémico de mucormicosis, ¿no? Y lamentablemente en Sudamérica ya se ha presentado esto en dos países, ¿no? Hay un caso en Chile, confirmado, y otro caso en el de Uruguay. También caso confirmado. En realidad no es una enfermedad emergente, sino ese emergente ya existía, ¿no? Como consecuencia del uso excesivo, indiscriminado, ¿no es cierto? De corticoides está dando este problema, ¿no? Entonces, fíjense, estamos siempre expuestos a varios tipos de riesgo. Y frente a eso, ¿cuál es la alternativa? Aplicar en forma exquisita y consistente las medidas de bioseguridad. Bueno, el sistema de bioseguridad está basado fundamentalmente en tres pilares, ¿no? En tres elementos fundamentales, ¿no es cierto? Uno que es la aplicación universal de estas medidas, es decir, es aplicable a todos los ámbitos de la actividad humana. No solamente en universitarios, en docentes, en personal de salud, en personal administrativo, pero no. Es aplicable a toda la actividad humana. ¿Cierto? Es transversal y absolutal. Debe ser, y debe ser exquisita. Además de consistente. Valeras de protección. Debe ser de uso obligatorio, especial, particularmente en su contexto, ¿no? Y en forma habitual en todo, en toda la actividad humana que requiera protección. Protección de materiales, es decir, de gafas, protector facial, barbijo, guantes, mandí, delantal, el perizo, ¿no? Lo que corresponde. Y como consecuencia de este proceso de la aplicación universal de las medidas de bioseguridad, aplicación, utilización de barreras de protección, ¿no es cierto? Que generan residuos sólidos. Entonces, los residuos sólidos también tienen que ser adecuadamente tratados. Deben ser adecuadamente colectados, ¿no es cierto? Como primera fase y una segunda fase adecuadamente seleccionados y una dispensación intermedia o acumulación intermedia y finalmente su eliminación y manejo terminal de lo que es el residuo. Sigue esos tres pasos, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a repasar ahora, ¿no es cierto? Y primero, como hemos dicho, que la aplicación de las medidas de bioseguridad tiene que ser universal, transversal, aplicable a todo. A toda actividad humana, ¿no es cierto? Hablemos ahora de lo que son las barreras de protección. Y dentro de las barreras de protección de mis padres podrán observar que existe una inmunización activa, ¿no es cierto? Esto equivale a decir que también existe una inmunización pasiva, ¿no es cierto? Y el uso de barreras físicas, ¿cierto? Como ya dijimos, bols, barbillos, levantales, guantes, un protector facial, lento, etc. Y si existe una inmunización activa, ¿cuál es esta? La administración del agente teológico de una determinada patología, ¿no es cierto? Pero que sea atenuada, pero que tenga la capacidad de generar, de estimular el sistema inmunológico, ¿no es cierto? Para la producción de anticuerpos, ¿no es cierto? Y así evitar, ¿no es cierto? Padecer la enfermedad o si uno llega a padecer la enfermedad, tenga un adecuado nivel de anticuerpos que puedan detener en global limitar la acción de este agente teológico. ¿Y cuál es la inmunización pasiva? Es la administración de anticuerpos. O sea, inmunos los dientes, ¿no? ¿Qué hacen? Que estos anticuerpos, ustedes tienen una determinada estupencia administrativa por vía oral o parenteral, ¿no es cierto? Protegen contra las enfermedades, ¿no es cierto? Uno quiere el agente infeccioso, el agente teológico infeccioso, ¿no es cierto? Y estos anticuerpos administrativos por vía oral o parenteral susceptible, ¿no es cierto? Se ocupan de limitar la acción de este agente teológico y evitar que el paciente deshacierta la enfermedad. Esa es la inmunización pasiva. Ejemplo, por ejemplo, la inmunización activa, la vacuna contra la tuberculosis, ¿no? La BASG, el vacuno de la sangre del gerín. La vacuna contra el tétano, ¿no es cierto? Que también tiene una vacunación activa y una vacunación pasiva. La pasiva inmunoglobulina es antitetánica, ¿no es cierto? O contra los labios, tiene el mismo efecto, ¿no? Administran los virus atenuados, ¿no es cierto? Y las inmunoglobulinas, ¿no es cierto? La salmonellosis también, otro ejemplo, ¿no? Tenemos bacterias atenuadas, ¿no es cierto? Pero también tenemos anticuerpos inmunoglobulinas contra esta bacteria. Con ejemplos de inmunización pasiva e inmunización activa, ¿no? Medidas de protección, ¿no? O sea, son todas esas que están enumeradas, ¿no? Primero empezamos por la higienamiento del paciente. Higiene de las manos, uso de guantes, guantes, o sea, medidas de protección. De lantal, barrijo, golo, botas, protector facial, ¿no es cierto? Equipos médicos, ¿no es cierto? Manejo adecuado de la ropa del paciente y el manejo adecuado del homenaje del paciente, o sea, y la limpieza de los ambientes hospitalarios, ¿no? Las medidas de aislamiento se crean en tres niveles. Las medidas de aplicación estándar, ¿no es cierto? Las medidas de aplicación basadas en los días de transmisión de la patología, ¿no es cierto? Las medidas de precaución de aislamiento del paciente, ¿no? Las medidas de aplicación estándar. Son aquellas que se aplican a todos los pacientes, independientemente de la patología que tengan, independientemente de las vías de transmisión que produzca esta enfermedad, por las cuales se puede diseminar la enfermedad, ¿no? Aplicable a todas las... A todos los pacientes, ¿no es cierto? Y cuáles son, por ejemplo, esas medidas estándar. O sea, uso adecuado de... Uso adecuado de... Uso adecuado de... De las medidas de desinfección, el atomizador, uso adecuado de barbijos, uso adecuado de guantes, ¿no es cierto? El lavado de... La descontaminación del lecho del paciente, de las superficies en las que tiene contacto el paciente, la... La limpieza de los pacientes, ¿no es cierto? Lo que antes se llamaba al menos de medica y las medidas de control al paciente, también son aplicables a todos los pacientes, independientemente de la cirugía de su patología infecciosa, y la vía de transmisión. Las vías de protección de las personas, o sea, de bioseguridad, de acuerdo a la vía de transmisión de la enfermedad, se aplica de acuerdo al tipo de enfermedad contagiosa de quimioterapia. Nosotros pasamos los pacientes tuberculosos, donde la transmisión, ¿no es cierto?, se produce a través de qué? A través de las gotitas microgotas salivales de Pugger, ¿no es cierto?, se transmite por vía aérea. Entonces, estos pacientes, por ejemplo, tendrán que utilizar, cuando están en una etapa vacilífera, ¿no es cierto?, que tendrán que utilizar barbito, ¿no es cierto? Así, por ejemplo, no podrán compartir habitación con otras personas, por ejemplo, con qué tipo de pacientes, por ejemplo, con un paciente inmunodeprimido, que puede ser, por ejemplo, de etiología neoplástica. Entonces, un cáncer, compartir una habitación con un paciente que sea tuberculoso y esté en etapa vacilífera. No pueden compartir habitación. Entonces, sí podrán compartir habitación a aquellos pacientes, ¿no es cierto?, que tengan tuberculosis y estén en el mismo esquema de tratamiento. Entonces, eso es aplicable, ¿no es cierto?, a eso de ser de acuerdo a la patología o al medio de transmisión de la enfermedad. ¿No es cierto?, o a aquel paciente que tenga una enfermedad de herida suya contaminada, compartir con un paciente que no sea escéptico. O sea, a los pacientes se selecciona de acuerdo, ¿no es cierto?, a las enfermedades, en el medio de transporte de contaminación o de contagio de las enfermedades. Las medidas de protección y de aislamiento, lo que ya les decíamos, ¿no es cierto?, a selección de la disposición adecuada de todos los pacientes, ¿no? O sea, a pacientes con una misma patología pueden compartir la habitación. Por ejemplo, no pueden compartir la habitación de un paciente infeccioso con un paciente diabético no infectado. Entonces, se le quiere, se le quiere aquello. Por ejemplo, la disposición final de un paciente tuberculoso, la habitación tendrá que ser con ventanas amplias, con puertas amplias, ¿no es cierto?, para que haya una buena corriente de aire, ¿no es cierto?, y un buen flujo de aire, ¿no es cierto?, igual en un paciente SARS-CoV-2, ¿no es cierto?, tendrá que ser su habitación adecuadamente ventilada, ¿no es cierto?, y periódicamente ventilada. No poder compartir la habitación con un paciente, por ejemplo, con comorbilidades, que no esté con una enfermedad infeccioso. A eso se refiere precauciones de aislamiento y disposición final, ¿no es cierto?, del paciente. Higiene de las manos. Este es un elemento muy importante, esta es una medida de bioseguridad muy básica, muy elemental, pero que generalmente no se la cumple adecuadamente, ¿no?, tanto la población civil como el personal de salud. Y lavado de manos puede ser quirúrgico, puede ser con solución, puede ser social, lavado de manos con antiséptico y jabón, o con solución alcohólica, ¿no? Para, siempre es bueno recordar a ustedes jóvenes que el lavado de manos y cuáles son los momentos en que debe realizarse el ojo en forma obligatoria el personal de salud. Son cinco momentos en los que tiene que realizar el lavado adecuado de las manos del personal de salud. Estos, los dos primeros son antes, ¿no es cierto?, antes del contacto con el paciente, el segundo, antes de realizar cualquier tarea, ¿no es cierto?, aséptica en el paciente. Es necesario. Y los tres últimos, el tres, cuatro y el quinto, nosotros son después. Después de haberse expuesto a fluidos corporales de los pacientes, es decir, espectoración, las deposiciones, o débito gástrico, ¿no es cierto?, siempre debe realizar la higiene de las manos. Después del contacto con el paciente o después del contacto con el entorno del paciente, por ejemplo, cuando estamos pasando visita, ¿qué pasa?, ¿no?, o cuando ustedes entran a hacer su práctica clínica, van a tener contacto con el entorno del paciente, ¿qué quiere decir?, el soporte de la hemoclisis, la mesa del paciente, la cama del paciente, o con la ropa de cama del paciente, ¿no es cierto?, deben realizarse el lavado de manos. Es por eso que ojalá en la presencia de gestión tengamos la probabilidad de acceder al hospital para realizar prácticas hospitalarias, ¿no es cierto?, está prohibido que los estudiantes, los médicos, ¿no es cierto?, estén en contacto con las superficies de la habitación del paciente y de los hospitales en general, porque están contaminados, ¿no?, y uno por comodidad o por mal, o por un mal hábito, toma contacto con la mesa del paciente donde el paciente está emitiendo su espectoración y el paciente es tuberculoso y está en una copa y se están llevando la bacteria en su ropa. Entonces, aquello es no es adecuado, ¿no?, la mano de mano social es aplicable entonces a toda la actividad humana, ¿no?, tanto hospitalaria como extrahospitalaria. Nosotros debemos realizarse antes de manipular alimentos, después de asistir al desprete, antes de tener contacto con el paciente, antes de tener contacto con el entorno del paciente, después de tener contacto con el paciente, con su entorno, ¿no es cierto?, después de manipular utensilios del paciente, ¿no es cierto?, después de todo esto, esto es muy limitoso, ¿no es cierto?, uno debe realizar el lavado de manos, ¿no es cierto?, ahora eso no es posible, ¿no es cierto?, no es posible hacer el lavado de manos después de estornudar, después de toser, uno puede despectorar una vía pública, no es posible, entonces parece que tenemos la solución al cual como alternativa, ¿no?, entonces esto es importante, jóvenes, y esto tiene que ser consistente, ¿qué quiere decir que deben siempre realizar esto?, ¿qué es el explícito que deben realizar en una adecuada forma, en la mejor forma que pueden realizar, de acuerdo a la norma siempre, es lo mejor, ¿no es cierto?, el lavado de manos que obviamente cuando vamos a realizar o cuando van a realizar una intervención que, ¿cuáles son los elementos que necesitan para esto?, agua, sabón y antiséptico, ¿no es cierto?, y aquí vamos a hacer un repaso breve de cómo se debe proceder al lavado, ustedes esto conocen más que, más que mi persona, ¿no es cierto?, ustedes hacen práctica y esto es un conocimiento exquisito, el lavado de manos inicia por el qué?, por abrir el gripe, lo adecuado es que estuviven a estos lavados de manos dirigidos, manejados a pedal, ¿no?, a pedal, lamentablemente no es necesario, solamente esto ocurre en los hospitales en los ambientes de tirófono, ¿no?, luego hay que proceder al desengasado de la mano con agua caliente atemperada, ¿no es cierto?, luego a la colocación generosa, ¿no es cierto?, del jabón y el jabón antiséptico, ¿no es cierto?, y proceder al lavado, de acuerdo a técnico y quirúrgico, ¿no es cierto?, y finalmente al desenjagado exquisito de las manos, al secado con toalla descartable, ¿no es cierto?, y con esta misma toalla que han procedido al secado de acuerdo a técnico y quirúrgico también, ya saben ustedes, se empiezan a colocar a palmar, a calado al sal y de arriba abajo, y siempre, y con este mismo papel proceder al cerrado del grifo de la lavada, ¿no?, en este mismo, porque a veces en este último paso como tenemos la imprecisión de que desechar el papel del secado y proceder a ceder el grifo con la mano lavada, no, esta es una práctica equivocada, hay que, se debe cerrar el grifo con la toalla descartable y usada, utilizada, ¿no?, y después de 100 está eliminado en él el desestáculo correspondiente, de acuerdo a la clasificación que ustedes que den a este papel, por ejemplo, este papel tendrá que ser un tendrá que ser depositado en un desestáculo de color rojo, negro, o verde, o blanco, ¿no?, si te acuerdas de eso, eliminar. el lavado de manos con antiséptico, ¿no?, con antiséptico, con jabón y antiséptico, ¿no?, ¿no?, esto también se debe realizar y preferentemente ahora estamos utilizando esto, ¿no?, con todas las instituciones, ¿no?, antes y después de hacer procedimientos invasivos, antes de la atención a pacientes infectados o colonizados, ¿no?, después de estar en contacto con los líquidos orgánicos, es decir, con la delito gástrico, diuresis, ¿no?, después de tocar accidentalmente residuos biológicos, ¿no?, sangre, que generalmente ocurre en las medidas transversionales que por nuestros días en la actualidad estamos ya siendo masivo, ¿no?, está indicado solamente en dos casos, ¿no?, cuando las manos no estén visiblemente contaminadas, es decir, por las infecciones biológicas, es necesario siempre proceder a lavar con agua, jabón y antiséptico, ¿no?, y proceder a la cola. Y cuando no estén disponibles o accesibles los lavados de manos, ¿no?, es decir, por ejemplo, ustedes cuando asisten al hospital, ojalá, su celeste en la gestión, no van a tener disponibilidad de acceder al sistema de lavados del servicio de infeología, porque está totalmente colapsado, entonces, ¿qué tienen que portar? Necesariamente tienen que portar su alcohol en gel o alcohol al 70% para proceder a descontaminación de sus manos, ¿no?, entonces, no sé qué decir, y es lo que utilizamos en la actualidad, ¿no?, y esto tiene que ser generoso y además consistente, ¿no?, y esta es la forma en que se debe proceder al lavado de la descontaminación de las manos, ¿no?, con alcohol y esto tiene que llegar entre 20 a 30 segundos de alción de enfermedad exquisita, consistente, siente, ¿no es cierto?, de acuerdo a la técnica para que nos dé mayor seguridad. Los guantes, el uso de guantes, fíjense que el uso de guantes es, tiene que tener dos distintos fundamentales, no tienen que ser muy pequeños, ajustados, ¿no es cierto?, porque produce fatiga, y esto fundamentalmente para la parte quirúrgica cuando uno está de alzando de maniobras invasivas, como la zona más drástica, zona adversa, ¿no es cierto?, causa fatiga al operador al que es el sistema urbano, y no tiene que ser grande, porque expone a mayor riesgo de accidentes laborales, o sea, pinchazos, mayor probabilidad de contagio, y fundamentalmente tener accidentes con elementos cortantes, cortantes, ¿no?, entonces nos pone en mayor riesgo y aquello no es adecuado, entonces hay que tener cuidado. Y el tercer elemento, hacer un buen uso del guante, es muy frecuente que ustedes han de observar en los establecimientos de salud, un personal de salud está dejando su servicio para pasar al pasillo calzando el mismo guante, y está tocando todas las superficies que pueda o a los que tengan acceso, ¿qué está haciendo? Está simplemente diseminando o ven muy frecuentemente, agarran y con el mismo guante que están utilizando para atender a los pacientes, con el mismo guante agarran y se están adecrando el lente, o sea, ¿qué están haciendo? Están diseminando a su propia, ellos están autos contra el caminamiento, o sea, que es el inadecuado uso de lo que es el guante, por favor, ¿qué les importa? Dar una falsa sensación de seguridad cuando es real que a veces el mal uso, el mal uso del guante, no sirve el guante, no sirve, el guante no sirve, es mal, no, es bueno, pero el uso, el mal uso, el inadecuado uso del guante, es una diseminación del proceso infeccioso, ¿no? Entonces, el buen uso del guante. El adecuado uso de los mandiles, ¿no? Batas, ¿no es cierto? Es también, o sea, no estamos criticando, estamos observando para aprender, para ser, llegar a lo que se llama uso racional de los elementos de bioseguridad, muy frecuentemente, ves un residente, ves un interno, un médico, con la misma bata que está atendiendo a los pacientes, está transluciendo, está ambulando por los pasillos del hospital, o de un establecimiento de salud, está ambulando con las mismas botas calzadas, hay que hacer un adecuado uso y utilizar adecuadamente y el llegar a vestirse adecuadamente, ¿qué pasa? el primero que tiene que calzarse, el gozo, la bota o el mandí, o la bata, empezamos siempre con gozo, barbijo, ¿no es cierto? barbijo, protección facial, mandí y botas, ¿no? Esa es la, no puede ser botas, gozo, mandí, no, entonces hay que ser ordenado en aquello, ¿no? Porque si no, estamos colocando colocando en situación de mayor riesgo, ¿no? Y el uso adecuado, ¿no? O sea, es muy frecuente, a veces no vemos colegas, ni colegas residentes, ni estudiantes, ni personal de enfermería que combate, no, 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 pero sí vemos a los estudiantes internos, residentes, médicos, enfermeras, que con el mandil desabotonado con el fondenoscopio en la región cervical, una conducta total de actitud, no es paralelismo, el objetivo es protección, es un método de protección del bio, ¿qué pasa con el fondenoscopio? Tienen las olivas que las llevas al fondenoscopio externo, tienes el tambor del fondenoscopio que colocas en la superficie cutánea del paciente y un paciente contaminado infectado que puede estar contaminado o colonizado con tos de espectoración, ¿no es cierto? ¿Y qué está diseminando la enfermedad, la infección por todo el ambiente del hospital y el salud y el salud, Y en esto, en alguna de las clases voy a colocar las fotos que tengo yo de los estudiantes de la China ¿cómo así se no? Por ejemplo, en esto, para no olvidar, está prohibido el uso de, siempre estaba, el uso de uñas pintadas porque está demostrado que es un medio de cultivo. Dos, está contraindicado uñas largas, está contraindicado el uso de aros, aretes, porque es un medio de colonización y de contaminación, está contraindicado el uso del cabello largo y si tiene cabello largo tiene que estar perfectamente cubierto por otro tuboso, está limitado contraindicado el uso de barros, no es cierto, si no está de sudado tiene que estar perfectamente protegido, o sea, aquellos son elementos importantes. ¿Cómo vemos? El ser femenino por esencia es poqueta, es natural, pero en estos tiempos el colectivo está limitado y si es trabajador es más, es muy común en el hospital ver haciendo indicaciones bien maquilladas, o sea, uñas pintadas, largas, con aretes, estamos aquí con el tema y son aquellos pequeños detalles donde está la diferencia en bioseguridad, ¿no? Fundamental. Usa de cuadras y además los barbicos y protectores faciales, ¿no? El barbico tiene que ser cambiado periódicamente cuando ya está humedecido, ¿no? Es decir, un barbico no puede durar toda una jornada laboral que hace un turno de 24 horas tendría que ser mínimamente cambiado cada 6 a 8 horas mínimamente, ¿no? O cuando hay un contacto con pacientes infectados, contaminados o con insalus o altamente sospechosos de cualquier enfermedad que han sido por día a él, ¿no? Igual el proceso facial, ¿no? el protector facial puede ser descartable o puede ser deutilizable, adecuadamente tratado, descontaminado y desinfectado. Existen los barbicos N95 y los que son cuasi seguros, ¿no es cierto? que evitan la transmisión de enfermedades infectocontagiosas, existen un 95% cuando los logran filtrar aproximadamente partículas que estén que sean mayores a un diámetro de 0.3 metros y existen los barbicos N100 que son absolutamente seguros y no permiten el paso de ninguna partícula que sea mayor a 0.3 metros de diámetro, ¿no? Los lentes que tienen que ser de uso consistente, ¿no es cierto? Que tienen que ser de uso consistente, ¿no es cierto? Amplios, ¿no es cierto? Que tienen que ser periódicamente descontaminados, ¿no es cierto? Obviamente con desinfectantes que se utilizan en el medio, ¿no? Y los equipos y artículos de cuidado de los pacientes, ¿no es cierto? Como les decía, los comienzos, copos, planas, chatas, desinfectos de biosegurtencia adecuadamente utilizados y adecuadamente descontaminados, ¿no? Y el material concibe tiene que ser adecuadamente depositado en el desinfecto correspondiente de acuerdo a la calificación que está generando el residuo sólido, ¿no es cierto? Es decir, tenemos generalmente de acuerdo a la organización de salud desinfectos de color verde para productos de vidrio, plomo, negro, rojo y azul. Y ustedes como resultado de su actividad laboral durante su jornada en un establecimiento generante de sitios sólidos en el desinfecto de correspondencia de acuerdo a la clasificación que han hablado por la mesa que han mencionado. Esto asegura un buen sistema de bioseguridad para su sistema de colección. Esto tiene que ser recogido por el personal de limpieza, ¿no es cierto? Y depositado en un un contenedor intermedio de desinfectos sólidos. Es decir, viene, se hace cargo la empresa, ¿no es cierto? En este caso MAP, ¿no es cierto? Hace colección de desinfectos biológicos del hospital, ¿no es cierto? Para su disposición final y o eliminación, ¿no es cierto? Esos son los tres pasos que se siguen. Entonces, ahora hablemos de la ropa. La ropa se quiere decir que es ropa sucia, ropa contaminada y ropa limpia. ¿Qué es ropa sucia? Es toda aquella ropa que utiliza personal de salud, ¿no es cierto? Y ya tú sabes durante una jornada de laboral, ¿no es cierto? que puede durar cuatro horas, seis horas, o ocho horas, ¿no es cierto? Y que no esté contaminada con secreciones o excreciones biológicas de los pacientes. O sea, que no esté manchada de sangre, que no esté contaminada con bómitos, de pautiones peicales, que no esté contaminada con diuresis, con catarsis, ¿no es cierto? O con secreción impugulenta, ¿no es cierto? Bueno, sabe, el parque es muy común, muy frecuente, ¿no es cierto? Que se contamine con ruido sanguíneo, ¿no es cierto? Como consecuencia del trabajo de paz o del parque mismo, ¿no es cierto? Entonces, el ropa sucia es cuando no está contaminada con el ropa. Y ropa contaminada es cuando está contaminada, además de estar sucia, está contaminada, ¿con qué? Con secreción biológica, es decir, que esté contaminada con sangre, pus, secreción diadeca, catarsis, diuresis, vómito, espectoración, ¿no? Esa es aquella de sopa contaminada. Entonces, esta sopa contaminada tiene que ser primero lavada, descontaminada y esté divisada. Y ropa limpia es aquella que procede de las salas de bioseguridad de los hospitales de Roca Montes que está en condiciones de limpieza y que no esté contaminada y que esté dispuesta para ser utilizada en intervención que no sea una estabilidad médica habitual. Nosotros, ropa limpia, la que procede de los centros de descontaminación del hospital. Es decir, no toda la ropa que se utiliza en la atención del paciente es descartable, también puede ser utilizada y tiene que ser sometida a un tratamiento adecuado de coba con el paciente. El uso de utensilios del paciente, como platos, cucharas, vasos, ¿no es cierto? Esos tienen que ser primero lavados, después descontaminados con un poquito de sodio al uno por cien, ¿no es cierto? Tienen que ser enfocados con abundante agua, ¿no es cierto? Y estos tienen que ser secados de forma natural y para el secado siempre hay que evitar, ¿no es cierto? El uso de toallas absorbentes, ¿no es cierto? O sea, no de tela, ¿no es cierto? No de tela, sino con material disertado, ¿no? Eso es fundamental, ¿no es cierto? La limpieza de las habitaciones. La limpieza de las habitaciones tiene que ser rutinaria, tiene que ser por lo menos en cuatro o seis oportunidades en veinticuatro horas, ¿no es cierto? Se realiza con un poquito de sodio comercial, ¿no es cierto? Siempre una parte en diez partes, ¿no es cierto? Cinco a cincuenta, cincuenta, cien ml por cada diez litros, ¿no es cierto? Y siempre se debe iniciar por la limpieza de, primero, de la ropa de cama del paciente, de un colchón, sábanas, almohadas, todo aquello, ¿no es cierto? Y para luego pasar a los ambientes, a las paredes, ¿no es cierto? Siempre se debe de las partes más altas a las partes más bajas, de las partes más limpias a las partes más sucias, ¿no? para qué se utiliza, para este proceso se utilizó un solo material de limpieza, para realizar la limpieza del piso, si ya se utiliza otro material, que tiene que ser descartado un nuevo material, siempre las partes sucias a las partes, de las partes limpias a las partes más sucias, ¿no es cierto? Y el material no debe, el material de limpieza del piso, de ese modo, debe ser utilizado repetitivamente en más de una habitación, ¿no? Y finalmente, las medidas de eliminación que debíamos indicado, ¿no es cierto? Y para esto existe esta clasificación, ¿no es cierto? Los residuos generales, los residuos patólicos, radioactivos, químicos, los depunzantes, farmacéuticos y los residuos infecciosos se depositan en ese color de ese plato. En el receptáculo de color verde van los residuos biodegradables, ¿no? En el color rojo van los residuos infecciosos, ¿no es cierto? En el color negro es las piezas anatomopatológicas, ¿no es cierto? Tejido de muera, el tropello. En el color azul van las materias de plástico, en el color blanco van las materias de vidrio, ¿no es cierto? En el color gris van los papeles, papel, generalmente en el material de escritorio, ¿no? Y los residuos, los receptáculos de residuos generalmente deben ser de fácil manejo y manejo de pedal, ¿no? O sea, para poder abrirlo con el pie, ¿no? Y esta es la disposición, esta es la colección de los residuos sólidos, ¿no es cierto? Que después tienen que ingresar a la colección intermedia, ¿no es cierto? De los hospitales y finalmente de hacerse cargo después de las empresas de limpieza, ¿no es cierto? Para hacer la disposición final o insinuación final de los residuos sólidos. No sé si tienen alguna consulta hasta acá, jóvenes. Estoy dispuesto a escuchar sus consultas, preguntas, observaciones, ¿no es cierto? Tienen la palabra ¿no? Ya, les voy a drogar en, como no hay consultas, les voy a drogar, por favor, nos vemos la próxima clase el día martes, pero en el transcurso de la semana les voy a hacer llegar algún material sobre bioseguridad para que podamos repasar la próxima clase. Tengan muy buenos días, buena jornada, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Cuatro. Cuatro.